Y este es el sentimiento para ti Marlene y el saludo para Brian y Jonathan El ritmo hecho cumbia, casino Hoy te veo arreglada, hoy que ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza, recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor se parece más a ti Y otra vez la cumbia hecho romance Hoy te veo arreglada Hoy que ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza, recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor se parece más a ti Y esto es la casa de los éxitos Durán Récord Y que sabor Y que sabor Y que sabor Y que sabor